Vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema por el que estamos aquí reunidos? Pues bueno, vamos a empezar a conocer sobre cómo Python lo podemos utilizar para el análisis de datos. Estamos empezando desde cero, desde qué es Python, hasta un ejercicio ahí que vamos a hacer, que espero que les guste, para irnos fogueando, para ir conociendo este lenguaje que la verdad a mí me encanta y es mi favorito de los lenguajes que he manejado. Entonces, ¿cuál es la agenda del día de hoy? ¿Cómo vamos a empezar? Pues bueno, vamos a, les digo, empezamos desde cero, desde qué es Python, cómo podemos crear un programa, vamos a utilizar únicamente un navegador, no vamos a tener que instalar ahorita nada en nuestra computadora, de la manera por ahí más sencilla que he encontrado, para que tengamos esta introducción. Después vamos a ver un poquito acerca sobre las diferentes formas que nosotros tenemos para obtener datos, analizarlos y un poquito acerca de graficarlos. Quizás son muchos temas, pero vamos a ponernos las pilas para que en estas dos horas podamos llevarlo a cabo. Y bueno, me presento, yo soy Sergio, Sergio Urbina, pueden decirme Checo, Sergio, como ustedes gusten. Yo programo principalmente en dos lenguajes, que son Python y C++. Yo originalmente estudié Ingeniería Mecatrónica hace ya algún tiempo, pero después con todos los cambios que ha habido en la industria y las novedades, he terminado decantando más por la programación y por algo de los datos. Actualmente estoy también como de tiempo completo en Bedu, como programador backend. Y tiempo atrás he realizado ciertos proyectos de visión artificial y de análisis de datos para algunas empresas, como lo han sido parte del grupo Bimbo. Pero también siempre me ha gustado enseñar y aprender. Y pues bueno, vamos a, ahorita les voy a dar unos minutitos también para que nos vayamos conociendo y se presenten. Pues bueno, primero quería dejarlos también con esta frase, que es de la CEO de Hewlett-Packard, de HP, que dice que el objetivo es convertir los datos en información. Y la información, pues, en un punto de vista que nos permita saber hacia dónde tenemos que ir. Nosotros, en los últimos dos años, se han creado el 90% de los datos existentes. Con toda la llegada del internet, dispositivos móviles, redes sociales y toda esta virtualización que hemos tenido en nuestro mundo, en estos últimos años se han creado un montón de información, un montón de datos. Nosotros lo podemos incluso vivir todos los días. Yo puedo abrir una red social en la mañana y me voy a encontrar mucha y mucha y mucha y mucha, muchos datos, muchos, muchos posts, muchos tweets, muchas imágenes. Pero existe también un exceso. Y el hecho de que nosotros sepamos elegir esa información y poderla procesar para tener un resultado, esto me va a abrir, me va a empezar a abrir puertas para que nosotros sepamos como persona o algún proyecto que yo tenga o en alguna empresa, dónde nos encontramos, a dónde tenemos que ir y cómo lo debemos de lograr. Por ejemplo, tiempo atrás, era difícil que una tienda conociera cuáles son sus clientes. Bueno, conociéndolos en persona. Pero ahora que tenemos pues tiendas en líneas, ventas y todo eso, tenemos un montón de información que nosotros podemos sacar. Desde que una tienda compra publicidad en redes sociales, lo que está comprando la tienda es un montón de información sobre cuál es el tipo de personas que le da click a sus anuncios. ¿Qué rango demográfico? ¿De qué zonas? ¿Cuáles son sus intereses? Y bueno, toda esta información siempre se debe de tomar porque si no la utilizamos, no tiene sentido. Y darle algún uso para que nos vaya guiando hacia un mejor futuro. Y bueno, ¿qué es Python? ¿Para qué nos rendimos aquí? ¿Qué es esto, este lenguaje que últimamente se ha puesto como que cada vez más de moda? Y se utiliza en muchas cosas, no solamente para datos, que es para lo que estamos hoy. Pues bueno, ¿no? Python, así como muchos otros que ustedes se pueden encontrar, pues es un lenguaje de programación de propósito general. O sea que yo lo puedo utilizar para muchas cosas, pero siempre pues para resolver algún problema o para automatizar alguna tarea que quizás por ahí está medio complicada de hacer. Algo bonito de Python es que desde su concepción se buscó que sea un lenguaje de programación sencillo en sus palabras. Yo hace unos 15 años, yo creo, cuando iba a ir a la prepa, en la preparatoria, nos habían dado una clase de programación y eran un lenguaje llamado C. Me costaba a mí mucho esa materia, porque teníamos que escribir muchas palabras que a veces no quedaban, no entendía qué eran, y luego tenía que abrir corchetes y todo. Y peor, el profesor lo escribía en el pizarrón y nosotros teníamos que anotarlo en la libreta. Entonces, a mí se me hacía difícil que programar, no entendía para qué servía. Pero una vez que yo empecé a conocer este lenguaje, me empezó a demostrar que sí se podían hacer cosas de manera sencilla. Últimamente, también por esta facilidad, se ha vuelto de los lenguajes más utilizados. Y no solamente lo podemos utilizar para análisis de datos, sino que también podemos hacer páginas web con él, o incluso lo podemos utilizar en algunos proyectos de electrónica. Tiene muchas aplicaciones. Y bueno, no solamente para que se queden así de que, porque Sergio les dijo, Python es el lenguaje que debería aprender. Algo que hay que tener en claro es que cuando nosotros buscamos qué lenguaje utilizar, no va a haber un lenguaje que nos va a resolver toda la vida. Para cada proyecto, quizás un lenguaje sea mejor que otro. Pero en datos, últimamente, Python ha sido de los más utilizados. Y bueno, aquí les muestro dos gráficas. La primera es del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ellos cada año realizan un ranking de los cuales consideran los lenguajes de programación más importantes. No solamente el más usado o el que está en más dispositivos. Ellos, para elegir el lenguaje más utilizado, también toman en cuenta cuántas vacantes de empleo hay. Y cuántos desarrolladores hay trabajando actualmente. Y mucho tiempo, el que estuvo a la cima, de unos tres años atrás y por casi diez años, ha sido Java. Pero en estos últimos años, Python fue escalando y se fue posicionando como el lenguaje más importante para esta organización. También un foro de preguntas y respuestas de programación llamado Stack Overflow. Yo todos los días ahí consulto cómo trabajar ciertas cosas con Python. Vienen ahí muchas preguntas y respuestas. Hicieron una proyección sobre cuáles eran los que consideraban los lenguajes más utilizados. Y como ven, del 2014 para acá, Python ha ido creciendo y cada vez ha sido más utilizado. Esto nos permite que sea un lenguaje con más comunidad y que encontremos nosotros más personas que nos puedan apoyar. Julio por acá pregunta si se pueden hacer juegos educativos con Python. Sí. Te voy a pasar ahorita una librería que puedes utilizar para eso. que se llama, bueno, P-Game. Con esta la podemos utilizar para hacer juegos. Yo tiempo atrás la había utilizado también para, bueno, no tanto para juegos, para hacer unos menús, pero funciona muy bien para eso. Te recomiendo que le des por ahí un vistazo. Ok. Pues bueno. No sé si... Vamos entonces. Si hay alguna duda por ahí, ya saben, me lo pueden comentar. Si no, pues vamos a empezar a mover las... las manitas y vamos a empezar ahorita a escribir nuestro primer programa. Si ya estamos listos, disculpen, déjenme cierro esto. Vamos a comenzar. Ok. Vamos a escribir ahorita el primer programa que nos enseñan en cualquier lenguaje de programación. Que es escribir en pantalla un mensaje que diga, hola mundo. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, para saber que está bien instalado nuestro lenguaje de programación y para ver que está funcionando sin ningún problema. Entonces, para el día de hoy vamos a utilizar esta página que se llama Google Collab. Vamos a abrir una ventana de nuestro navegador y vamos... Les voy a pasar ahorita el link aquí para que lo copien todos. Y se llama CollabResearchGoogle.com Cuando ustedes lo abran, bueno, le van a pedir una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, no necesitan nada más. Si alguien por ahí necesita tiempo para crear su cuenta, que no tenga una cuenta de Google, me lo comenta. Y si no, pues se loguean en su cuenta de Google. Y empezamos, vamos a encontrarnos con una página como esta. Y nos dice que esta herramienta nos permite escribir y ejecutar código de Python en un navegador. O sea, no vamos a tener que estudiar, que descargar nada. Y es completamente gratuita. Entonces, vamos a... Una vez que hayamos entrado aquí, le vamos a dar en archivo y le vamos a dar aquí en blog de notas, nuevo. Así como si creáramos un nuevo documento en Word. ¿Ok? Nos vamos a encontrar con esta interfaz y le vamos a escribir aquí, quizás, workshop o algún título que nosotros nos acordemos para tenerla a la mano más adelante. Ok, entonces, ¿qué es esta interfaz? ¿Qué estamos viendo aquí? Ok, en esta página en la que estamos, a esta se le conoce como un notebook o una libreta de Python. Así como yo cuando iba a la escuela, tenía mi libreta de álgebra, donde el profesor nos enseñaba cómo hacer ejercicios de álgebra, pero también teníamos texto que nos indicaba cómo podíamos nosotros empezar a escribir algún programa, que diga, empezar a hacer algunas ecuaciones. Esa misma, esa misma, por así decirlo, filosofía, se pasó aquí a este tipo de programas. O sea, no vamos a utilizar un editor de código, así puede ser una consola, algo muy difícil. Esta se hizo para tratar de que sea lo más amigable posible. Y nosotros podemos escribir código, dándole aquí, código de Python, o bien podemos escribir texto para que nosotros escribamos qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, me confirman que ya pudieron abrir un nuevo documento aquí en Colab. Pueden ponérmelo ahí en el chat para empezar con el programa. Si alguien tiene por ahí algún detalle, necesidad de hacer cuenta o algo, coméntenoslo y damos un tiempito, pero si no, pues vamos a continuar. Vamos a abrir esta página, se las compartí aquí en el chat, se las vuelvo a compartir. Y una vez que nosotros hayamos iniciado sesión en Google, le vamos a dar aquí en archivo y blog de notas nuevo para que nos salga una nueva libreta, una libreta en blanco como la que vemos aquí, ¿no? Un documento en blanco. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Muy bien. Ok. Entonces, nosotros podemos hacer principalmente dos cosas en esta libreta. Nosotros podemos escribir código o podemos escribir texto, ¿no? Texto en español, en inglés, en lo que nosotros queramos. Le voy a dar primero aquí donde dice el agregar texto. Si no se alcanza a ver o la letra está muy pequeña, me comentan. Yo voy a hacer aquí grande la pantalla para que alcancen a ver. Y le voy a dar aquí en agregar celda de texto. Como ven, cambió un poquito, me puso aquí este recuadrito y nosotros podemos ir escribiendo lo que queramos aquí en este recuadro. Yo voy a escribir aquí mi primer programa. Solamente para saber qué es lo que voy a hacer en el recuadro de más abajo. Aquí nosotros nos vamos a encontrar así como si fuera un Word o cualquier editor de texto, ¿no? Con diferentes opciones. ¿No? Yo puedo escribir quizás esto en negrita con la B si yo quisiera y acá me va a mostrar cómo se va a ver al final. O bien se lo puedo quitar, ¿no? Lo puedo poner en, puedo hacer una lista de cosas. Bueno, el texto nos permite ahí agregar muchas cosas. La idea es de que no nada más escribamos puro código, sino que también un poquito de texto para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo nada más voy a escribir una línea mi primer programa y una vez que la haya escrito voy a poner acá arriba, voy a picarle a esta flecha de acá arriba. ¿Para qué? Para que sea mi primer parte del documento. Esto es como una libretita, nosotros vamos escribiendo, vamos probando. Si queremos borrar algo, tenemos acá el botecito de basura, podemos ir agregando más piezas de código, las podemos subir, las podemos bajar. Imagínense que es una libretita de recortes, donde uno va escribiendo código y lo sube, lo baja a como uno se acomode. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer programa? Vamos a escribir print, que significa imprimir. No imprimir en una impresora y que vaya a salir ahí un documento, es mostrar algo en pantalla. Es un verbo muy viejo, o sea, se utiliza mucho para mostrar algo en pantalla, pero es porque hace mucho tiempo así se hacía antes. Entonces, vamos a escribir print y vamos a abrir y cerrar unos paréntesis. Se van a dar cuenta ustedes que al momento de abrir unos paréntesis, les va a salir acá uno para cerrar. Entonces, este es un como verbo aquí de Python, nosotros le estamos diciendo muéstrame algo, pero todavía no le hemos dicho qué. ¿Dónde le tenemos que decir dentro de esta de estos paréntesis? Y ahora vamos a escribir unas comillas para escribir texto, o sea, lo que nosotros queremos colocar ahí. Estas comillas pueden ser simples o pueden ser dobles, dependiendo de su teclado, quizás les va a ser más fácil poner las dobles o las simples, no hay ningún problema. y aquí vamos a escribir hola mundo. Que es lo que le estamos diciendo entonces a Python, oye, quiero que muestres en pantalla este mensaje. Entonces, le vamos a dar aquí en el botón de play y nos vamos a encontrar, bueno, va a tardar un poquito primero en lo que arranca, digámoslo así, el sistema y nos va a mostrar aquí este mensajito. Si a nosotros nos sale ese mensaje, significa que escribimos el comando bien y este ha sido el primer programita, ¿no? Una línea nada más, pero Python pues tiene, siempre busca esta facilidad. Si me pasó, por ejemplo, algo que me faltó cerrar la comilla, me va a salir algún mensaje de error como este. O si me falta el paréntesis, también me puede decir por ahí algún mensaje de error, si escribí mal el print. Vean cómo cuando escribo print se pone un otro color y que deben estar cerrados las comillas y los paréntesis y que me diga este mensaje. Pueden poner aquí lo que quieran, Yo puedo ponerle hola, soy Sergio y le vuelvo a dar play y ahora me va a mostrar ese mensaje o puedo escribir varios print. Ahorita nada más dejen uno, nada más yo se los estoy mostrando. Les pongo aquí bienvenidos y yo puedo ir así escribiendo algo de texto. Lo voy a dejar como estaba, nada más hola mundo. Ok, entonces estamos aquí en esta parte. vámonos entonces a lo siguiente. Ok. Bueno, vamos entonces a hablar ahora a empezar a hablar de unos conceptos para que nosotros podamos empezar a crear nuestro programa que pueda por ahí analizar algunos datos. y el primero de estos son las variables. Cuando nosotros utilizamos una computadora o nuestro teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico, seguro que han escuchado que tenemos por ahí memoria RAM, que mientras, nos dicen a veces que mientras la memoria RAM tengamos, pues nuestro teléfono, nuestra computadora va a ser más rápida. Esto ocurre porque ahí se guardan lo que son variables. Ahí se puede guardar, por ejemplo, los posts que estoy viendo actualmente de Facebook, lo que estoy viendo en Twitter, cualquier cosa que yo esté viendo en pantalla muy probablemente se guardó como una variable. Y este concepto es muy parecido al que nosotros vemos en álgebra, que nos dice el profesor la letra A es un número y esta otra letra también. ¿Y qué pasa si sumo la A y la B? Esto aplica ahorita aquí también en los lenguajes de programación, pero se les conoce como variables. Entonces, vamos a hacer ahorita un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Y en este caso, aquí en Python, las variables pueden ser de cualquier tipo. Nosotros podemos meterle ahí texto, números, una imagen, un video, lo que se nos ocurra, pero todo va a depender de dónde saquemos esa información. Entonces, le vamos a dar aquí en código y vamos a hacer una pequeña operación matemática acá en este segundo bloquecito, vean que ya tengo otro bloque más. Así como las que nosotros hacíamos cuando llevamos las clases de álgebra, que nos decían la letra a vale 10, ¿no? Vean cómo le estoy diciendo que a es igual a 10. Aquí lo que le estoy diciendo, le estoy diciendo a mi programa de Python, quiero que en esta variable, o sea, en esta palabra que yo acabo de inventar, guardes el valor de 10 y siempre que te pregunte por a, me traigas este valor. Vamos entonces a escribir ahora otra que sea b igual a 5. Y entonces, ahora como prueba de matemáticas, ¿qué pasa si yo escribo a más b? ¿Cuál sería, cuál debería ser el resultado si estuviéramos en la clase de matemáticas? Vamos a descubrirlo, dándole aquí correr y Python nos dice que es 15. Ni siquiera tuvimos que escribir print en este caso porque algo que hace también Python es que la última línea, si es una operación o es algo que hicimos, nos va a escribir el resultado. Si fuera, por ejemplo, a menos b o a entre b, nos entrega por ahí un resultado, ¿no? a por b, 10 por 5, ¿qué es? ¿no? 50. Y esto nos lo permite hacer aquí Python, tratando de seguir la naturaleza de la matemática. Pero como les digo, pueden ser números o letras o lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, ahora voy a escribir otro bloque acá debajo, vamos a darle otra vez a más código, y voy a escribir mi nombre, voy a guardar mi nombre en una variable. Vean, nombre, y le voy a poner aquí igual a, y voy a escribir entre comillas mi nombre, Yo voy a poner aquí Sergio, un momentito, y abajo voy a escribir una variable print, como una, no una variable, no, un comando print, como el de acá arriba, pero ahora voy a escribir que me imprima dos cosas. Primero, otro texto que es mi nombre es cuando yo quiero imprimir más de una cosa, tengo que separarlo por comas. Yo puedo imprimir texto, un número, o una variable. Entonces, en lugar de volver a escribir acá Sergio, le vamos a escribir nombre. Ok, por aquí Ángel pregunta si después pasarán el link, ay, bueno, si quieres lo vemos al final, no estoy seguro si se lo van a por ahí compartir. Lo que sí les voy a compartir son toda esta libreta, todos estos apuntes que yo estoy haciendo aquí ahorita, se les va a compartir al final para que ustedes puedan estudiarlo con más calma. Ok, entonces, ¿qué hicimos aquí? Le dijimos a Python que nos escriba esta oración, que dice mi nombre es y después lo que yo tenga guardado aquí en nombre. ¿Qué es lo que tengo guardado? Pues, Sergio, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo le puse Sergio y aquí este me pone mi nombre es Sergio. Pero ustedes le pueden poner, ¿no? Mi nombre es Ángel, mi nombre es Álvaro, mi nombre es Brenda, mi nombre es Edson. Y la idea es de que les imprima aquí, les muestre aquí en pantalla, este mensaje. Y acá arriba utilizamos las variables para guardar números, ¿no? Incluso ustedes pueden utilizar Python como una calculadora. Nada más les voy a escribir aquí el ejemplito, no es necesario que lo modifiquen, pero si yo quiero, por ejemplo, fui a comer un restaurante y quiero dividir la cuenta en tres personas, pues, rápido, aquí en mi libreta de Python puedo sacar cuánto nos toca a cada quien. Cualquier operación aquí matemática yo la puedo realizar sin problema aquí en en Python también. Ok, lo voy a dejar como estaba para no confundirnos y no tenerlos también ahí anotando y anotando y anotando. Ok. Bueno, si ya tenemos por ahí ya no tenemos dudas, vamos a pasar al siguiente concepto. antes de lanzarnos hacia la actividad del día de hoy. Ok. Nosotros tenemos, empezamos ahorita a escribir unas cuantas líneas de código y nos muestra por ahí Python unos resultados. Pero imagínense que yo les quisiera por ahí pedir que me imprimieran y que me mostraran en pantalla una lista del 1 al 10. Bueno, quizás pueden escribir print 10 veces y va a funcionar. Pero nosotros podemos utilizar un ciclo, que es algo que se repite varias veces hasta cierto punto, hasta que nosotros terminemos para facilitarnos esta tarea. vamos entonces a imprimir una lista del 1 al 10, a mostrar en pantalla una lista del 1 al 10. Vamos a escribir otro bloquecito de código aquí debajo y vamos a imprimir del 1 al 10 una lista de números. Entonces vamos a escribir aquí, bueno, si yo no conociera los ciclos les digo, yo podría haber escrito 1, print 1, print 2, print 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y me va a salir, ¿no? Pero si el rato me dice, oye Sergio, imprime del 1 al 100, oye, pues si se me va a cansar la mano o voy a estar copiando y pegando un montón. Entonces, para estos casos, nosotros tenemos una función que es for. nosotros con for le podemos decir que repita una tarea varias veces. Ok, ahorita voy a escribir la línea completa y la voy a explicar un poquito después. Primero la voy a escribir for i in range Ok, ¿qué es esto que acabas de escribir aquí? Ok, nosotros estamos diciéndole que queremos hacer un ciclo en un rango del 1 al 10. ¿Pero por qué escribí 11? Bueno, esto es algo aquí curioso de Python, que tengo que escribir el número con el cual voy a terminar más 1, porque o sea le estoy diciendo empieza con este número y termina con un número menor al 11, o sea el 10. O sea le estoy diciendo lo siguiente que yo te diga quiero que lo hagas 10 veces y después de eso para indicarle que voy a empezar a pasarle oraciones para decirle que las haga 10 veces tengo que escribir dos puntos. Así como si yo estuviera escribiendo una oración en inglés y le voy a decir oye ve a la tienda y compra 10 huevos pero aquí en Python sería al revés le diría 10 veces ve a la tienda y compra un huevo entonces vamos a decirle aquí 10 veces vean que puse los dos puntos son importantes le vamos a dar enter y vean aquí ocurrió algo curioso vean dónde está el cursor se me puso acá adelantito y hay un espacio aquí que me dejó con este espacio nosotros le podemos indicar dónde empiezan y terminan las cosas que Python debe de hacer 10 veces en otros lenguajes se utiliza por ejemplo alguna llave de este tipo para indicar dónde empiezan y terminan ciertos bloques de código en Python es el espacio entonces mi cursor está aquí y lo que yo ponga con dos espacios antes es lo que se va a hacer 10 veces por eso le comentaba acá a Cristian que los espacios son se usan mucho aquí en Python y le voy a decir print y le voy a dar a correr y vamos a ver qué magia hace vean cómo ahora tenemos no nada más me imprimió un número me imprimió números del 1 al 10 pero qué es lo que está ocurriendo aquí en estas en estas dos líneas ok con el for le estamos diciendo que vamos a hacer algo de 1 a 10 veces y aquí en esta parte que yo puse esta letra y le estoy diciendo oye guárdame en el ciclo que vas en esta variable dime si vas si estás corriendo una vez es la primera vez en la segunda vez que corres es la tercera así sucesivamente se guarda en esta variable pero yo no la definí como acá arriba con un igual yo nada más le digo oye for guárdame aquí en i un rango del 1 al 11 o sea 10 veces guárdame que el valor de en i en la vuelta en la que estás que son 10 veces y ya después le digo oye imprímeme esto 1 2 imprímeme la i entonces con qué valor empieza la i con 1 y termina con 10 y con eso tenemos un ciclo del 1 al 10 si el día de mañana me dijera oye Sergio quiero que imprimas del 1 al 100 voy a escribir aquí 101 y vean ya tengo 100 números acá son muchos ya por eso no caben en la pantalla pero con esta facilidad yo puedo hacer un ciclo y esto pues es importantísimo ahorita para los datos porque vamos ahorita a sacar un montón de información ok pues bueno si veo que no hay más dudas vámonos entonces a la actividad del día de hoy esta la vamos a hacer en conjunto yo voy a irla este bueno explicando la vamos a ir codeando entre todos pero más que aprenderse así como de memoria que hace cada línea de código yo les recomiendo que tratemos de comprender el concepto o sea qué se está haciendo qué queremos hacer no conocer así a fondo qué significa cada línea y así como en la escuela que nos pedían aprendernos fórmulas que luego no sabíamos ni para qué eran o mejor tratemos de comprender qué es lo que estamos haciendo y espero que con como trabaja Python se pueda se pueda entender y lo puedan ir este también luego estudiando después de ese workshop este a su ritmo muy bien pues bueno espero que más de alguno de aquí le guste Pokémon yo crecí con Pokémon y la verdad a mí me gusta por eso les traje este ejercicio el día de hoy este y bueno qué es lo que vamos a hacer vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos que tenemos por ahí este la necesidad de conocer datos acerca de diferentes Pokémon que nos están pidiendo por ahí en el centro Pokémon que conozcamos cuál es el peso y la altura de diferentes Pokémon entonces nosotros como analistas de datos pues tenemos que sacar la información de alguna manera si yo ahorita les dijera oigan necesitamos la información de 150 Pokémon pues quizás voy a abrir Google y voy a buscar cuáles son esos y voy a entrar quizás por ahí a la página de bueno no es Wikipedia pero ya saben de esas páginas donde viene información de Pokémon la voy a ir guardando en un Excel y hasta que tenga los 150 pero imagínense no nos alcanzaría el workshop del día de hoy para que hagamos eso entonces con la ayuda de Python vamos a automatizarlo y vamos a sacar esta información que nos están pidiendo primero vamos a obtener la información de los primeros 151 Pokémon si alguno de ustedes dio la caricatura o lo ha jugado sabe que son como que los primeros que hubo fueron los que me tocaron a mí y eran los que más me gustaban por eso vamos a trabajar hoy con eso y vamos a calcular su índice de masa corporal quizás por ahí también han escuchado de este término que es cuando a nosotros nos miden y nos toman el peso y ya nos dicen si estamos en el peso ideal o estamos un poquito gorditos o estamos muy flacos con esto nosotros se lo vamos a calcular a los Pokémon para encontrar los que tengan un mayor índice de data corporal entonces cuando nosotros vamos a hacer alguna tarea de ciencia de datos nosotros tenemos diferentes fases pues para poder sacar esa información y bueno una de ellas o sea son diferentes de aquí las estoy poniendo están en inglés pero ahorita las vemos la primera pues es obtener los datos oye de dónde los voy a sacar los voy a sacar de un Excel los voy a sacar de un archivo CSV voy a ponerme con una libreta anotarlos me los va a dictar alguien todo ese proceso de dónde vienen que muchas veces no van a estar directamente en una computadora o quizás los tenemos que descargar de alguna página web es la parte de colección de los datos puede ser algo pequeñito como ahorita capturar información de Pokémones o bien podría ser algo súper grande como sacar toda la base de datos de ventas de una de una empresa después tenemos que hacer una limpieza o sea vamos a encontrarnos quizás con información que está incompleta o con mucha información que quizás debemos de cortar por ahí lo que no nos interesa o los datos que están por ahí incompletos o que tuvieron un error al capturarse después empezamos con lo que le llamamos un análisis de datos empezamos a ver cuáles son los valores más grandes los más pequeños si hay valores por ahí medio raros que no tengan sentido explorar hacer gráficas ver cuáles son los valores todo eso es el análisis de datos exploratorio para conocer qué es la información que traigo y después pues bueno ya los otros pasos son más avanzados son de aprendizaje de máquina pero nosotros podemos hacer un modelo en este caso que estamos hablando de Pokémon nosotros podríamos después de conocer esta información tratar de predecir con la computadora algún valor imaginémonos que obtenemos los valores de todos los Pokémones entonces nosotros podemos entrenar un modelo con Machine Learning entrenar a la computadora para decirle oye si te doy este peso y esta y esta altura trata de adivinar qué Pokémon estoy hablando o te doy la altura y tú adivina el peso cualquier de esas cosas es lo que le llamamos modelado en Machine Learning tratar de nosotros crear alguna manera obtener unos a partir de unos datos obtener un resultado y pues por último entregar esos resultados que lo conocemos como deployment ¿no? tener este utilizarlos colocarlos en alguna página en algún programa de computadora todo eso y son los últimos pasos pero ya te digámoslo así los más avanzados el día de hoy nos vamos a concentrar en estos primeros tres y bueno ¿de dónde vamos a sacar la información? yo les podría pasar ahorita un Excel y ahí podríamos tener toda la información sería digámoslo así la manera más más sencilla ¿no creen? o nos vamos a ir a la página de de Pokémon de a la página del Pokédex y empezamos a descargar los datos uno por uno ¿no? también podríamos hacer eso irnos aquí por ejemplo a la página de Pokédex y escribir el el número uno y empezar a sacar la información y anotarla en una hojita ¿no? también podría haber hecho eso pero nosotros tenemos maneras más este más automático más fáciles bueno más sencillas para Python quizás para nosotros pues tenemos que programarlo no va a ser más fácil pero que sí lo podemos automatizar y una de ellas son estas cosas que nosotros le llamamos API o en inglés API de todas las maneras que nosotros tenemos para obtener datos lo que es una API o una API es una página web bueno es una dirección en la web la cual nos permite obtener información de forma automática pensada para que otros programas como por ejemplo el que vamos a escribir hoy obtengan esa información esos datos y esto funciona como si fuera así por así decirlo como si fuera un mesero hagan de cuenta que nosotros le vamos a decir oye quiero información del Pokémon número uno y él me la va a traer de vuelta sin yo haber tenido que ir a ninguna otra página o haber capturado yo información manualmente y pues ya de ahí yo obtengo la información y digo ay esto me sirve esto no me sirve o ya veo qué hacer con esa información una página una API no es más que una URL una dirección web como la que tenemos aquí o las que luego tenemos en en cualquier este página web pero está pensada para que otros programas la consuman entonces vamos a utilizar esta una API que se llama Pokémon API le voy a pasar aquí la liga para que la revisen bueno se llama Poké API vamos a utilizar esta página para obtener la información de manera automatizada miren aquí nos dice que la podemos probar nos dice que pongamos aquí por ejemplo algún número de algún Pokémon o un montón de cosas por ahí que nos está diciendo vamos a decirle que queremos el Pokémon 1 y vean lo que está mostrándome acá abajo esto es una información estructurada que se le conoce como JSON pero bueno ahorita no nos fijemos mucho en eso sino que veamos si tiene por ahí la información que a mí me interesa y de qué información hablamos del peso y de la altura entonces en lugar de yo haber ido a la página de Pokémon de la Pokédex y sacar la información manualmente vamos a utilizar esta API para sacar estos tres datos que me interesan el peso la altura y el nombre del Pokémon que por aquí estaba también creo que viene como name 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 bueno aquí está uno pero había otro más sencillo de sacar aquí está ¿no? el nombre el nombre del Pokémon entonces ¿cómo vamos a hacer esto aquí con Python? bien vamos a empezar a escribir nuestro programa para empezar a sacar toda esa información que nos están pidiendo ok vamos entonces abrir acá este nuestro código vamos a abrir un nuevo bloquecito de código y si quieren esto es opcional voy a poner un poquito de texto de arriba y le voy a poner obtención de datos de Pokémon para saber qué hace ese bloque de código vamos entonces a empezar a obtener estos datos vamos a escribir un programita y ahora sí un poco más complicado entonces yo les voy a ir explicando para qué es cada una de estas líneas y les digo lo que quiero es que quede claro el concepto no se preocupen si ven por ahí palabras media raras o cosas así vamos a tratar de darle este sentido a esto que vamos a escribir entonces primero lo que necesitamos en un programa de Python o de cualquier otro programa de lenguaje de programación nosotros necesitamos muchas veces lo que le llamamos que es una librería necesitamos por ahí alguna una librería se podría decir que es como código que escribió alguien más y que lo comparte para que nosotros podamos hacer trabajo más fácil no tenemos que reinventar la rueda se dice por ahí ¿no? de seguro que alguien ya escribió algo para sacar información de una app y bueno sí existe es una librería que se llama request aquí en Python entonces vamos a escribirle import que como si fuera inglés es importar o sea tráeme esta librería que se llama request van a ver que incluso se los va a tratar de completar el editor como me lo pone acá le pueden dar clic o enter y se los va autocompletar ok necesito la librería request y también necesito una librería para análisis de datos muy importante aquí en Python que se le llama pandas y si les aparece el autocompletado vamos a utilizar el de hasta aquí abajo importar pandas como pd pandas es una librería para que nosotros podamos hacer análisis de datos entonces ahí es donde vamos con ella vamos a guardar la información que nosotros obtengamos entonces la línea 1 es obtener información la segunda línea es analizar es para analizar información ok vamos a dejar un espacio es opcional pero yo lo dejo por les digo me gusta dejar espacios aquí cuando trabajo con Python y vamos a escribir algo que se le llama aquí en Python data frame ¿qué es esto? es como una tabla imagínense que vamos a definir una tabla de Excel pero aquí con Python así como las en las tablitas de Excel nosotros guardamos toda la información algo parecido utilizamos aquí en Python pero le vamos a escribir así vamos a escribir una variable Pokémon y le vamos a decir pd punto o sea de la librería que tengo acá vamos a decirle que quiero un data frame como lo estamos viendo en pantalla cuidado con las mayúsculas son importantes así como vienen acá y vamos a abrir y cerrar paréntesis después vamos a escribirle cuáles son nuestras columnas con las que vamos a trabajar escribiendo columns vamos a poner un símbolo de igual porque se las tenemos que indicar y vamos a abrir y cerrar unos paréntesis cuadrados de este tipo para indicarle cuáles van a ser nuestras columnas así como nosotros en Excel y voy a hacer la comparativa nada más para que quede claro qué es lo que estamos haciendo así como nosotros en Excel tenemos columnas que son las que le llamamos acá también las vamos a crear aquí en Python y le vamos a crear tres columnas nombre peso y altura porque es la información de los Pokémon que me interesa vamos a escribirlas entonces aquí con texto o sea entre comillas nombre coma peso coma y altura le estoy diciendo a Python oye prepárame una hojita como esta donde voy a guardar estos elementos y después solamente para verlo en pantalla voy a escribir Pokémon nada más la pura variable le voy a dar correr y ahorita solamente vamos a obtener algo como esto esto es una tabla vacía no le hemos metido información pero ya definimos con qué vamos a trabajar qué datos vamos a meter aquí ¿no? nombre del Pokémon peso del Pokémon y altura del Pokémon como si nosotros hubiéramos hecho esto acá en Excel lo acabamos de crear en Python ok ¿qué hicimos? pues ya guardamos tenemos esto ¿no? nuestra tablita donde apenas vamos a llenarla entonces ahora vamos por la información vamos a abrir otro bloque de código aquí debajo y ok tenemos recordemos qué vamos a hacer vamos a obtener información de 150 Pokémon entonces utilizando un for vamos a correr este código 150 veces ¿no? obtener la información pero antes de ponernos ahí muy picudos y tratar de escribir el for y luego el código vamos a a revisar primero cómo se obtiene la información y lo voy a escribir aquí ya después le ponemos un for para que se haga 150 veces ok voy a guardar una variable que se llame respuesta response se utiliza mucho en cuando utilizamos la librería de request para decirle que queremos saber cuál es el resultado de la de la API que yo consulté entonces con request request ¿no? así como está escrito acá arriba le voy a decir oye librería necesito que me traigas información de una API así como yo pido algo en un restaurante ¿no? yo puedo decirle la URL a donde tengo que ir a pedir la información entonces vámonos a revisar otra vez la PokeAPI sobre cómo se podía obtener ok voy a obtener el primer Pokémon como sale aquí me dice que tengo que escribir esta página y después el Pokémon que quiero ¿no? el 1 el 2 el que yo quiera voy entonces a copiar este esta URL esta página y la voy a empezar a escribir aquí vean estoy escribiendo como está acá acá arriba PokeAPI versión 2 y después le estoy diciendo oye quiero el Pokémon 1 ¿no? Pokémon diagonal 1 yo le voy a cambiar yo le voy a poner otro número le voy a poner el 25 porque sé que es Pikachu pero eso es porque yo quiero pueden ponerle el Pokémon que quieran ok y vamos a guardar otro vamos a crear otra variable que se va a llamar data y le vamos a decir que de la respuesta o sea de lo que me trajo en esa página me traiga la información JSON ok Roy por aquí dice no me carga la página cuando le doy 1 o sea te refieres aquí en la PokeAPI si le pones 1 no te da no te da resultado acá abajo ah vaya ok habrá que revisarlo me pueden escribir ahí en el chat cuál es el error de todas maneras ahorita Python lo va a hacer por nosotros o nada más le escribieron uno también puede ser miren si si le sale error píquenle aquí y debería de entregarles la información de Volvasor si revisen si aquí si les da si no para ver este ahorita qué opciones tenemos ok si me comentan si dándole aquí después de entrar a pokeapi.co si les entrega los resultados de Volvasor que es lo que queremos ver ahorita aquí en pantalla ok vaya sigue saltando error híjole bueno vamos a probar ahorita el código de Python y revisamos si acá nos da ocurrió un error interno le sale oh vaya híjole espero que no sea algo que esté bloqueado en su en su país o algo así bueno vamos a vamos a probarlo acá en el en el código de Python y si no sale le volvemos a dar otra revisión le voy a dejar en Pokémon 1 para que todos tengamos la misma revisemos el mismo Pokémon y vean les estoy escribiendo acá ahí lo acaba de escribir ahí también Jimmy gracias el link que vamos a escribir acá en request punto get después le vamos a decir oye el JSON o sea esta información que viene acá que le dije que estaba estructurada esta información guárdamela en la variable data y después de eso nada más vamos a escribir data solamente para ver qué información trae va a estar complicada de leer se los advierto pero es que esta información JSON está pensada más para computadoras que para nosotros y vean les debe de salir algo como lo que yo tengo aquí mucho texto pero es toda la información que tiene esta API de Pokémon ay que sí es un montón déjenme vamos a vamos a revisarla ¿no? ay no sí es un montón pero bueno no nos perdamos entre todo lo que hay aquí nosotros podemos indicarle que solamente nos interesa alguna parte con unos paréntesis cuadrados y de la misma manera que lo escribimos acá le podemos decir oye nada más quiero de todo lo que me trajiste no, no quiero todo no, no quiero no quiero todo lo que hay nada más traeme por ejemplo el nombre del Pokémon ah comilla bueno estaba usando comilla doble déjenme usar siempre la misma para no confundirnos ok nada más traeme el nombre ¿no? muy bonito todo lo que me trajiste pero yo necesito limpiar esto no necesito tanta información ahorita y vean ya nada más me dice que el nombre del Pokémon es Volvason ok vamos a probar vamos a cambiarle pónganle otro número el que ustedes quieran yo le voy a poner 25 porque sé que ese es el Pikachu pero pruebe ¿no? este vean por ejemplo cuál es el 4 cuál es el 10 y bueno a quienes les había salido error por favor si pueden revisar que corriendo este pedacito de código si les si les está por ahí funcionando o todavía sale algún error ok ah excelente excelente bueno la página por ahí tiene algún error pero si les está diciendo algún nombre de un Pokémon y vean si ustedes le cambian ya les está saliendo bien ¿no? estamos automatizando ya este proceso ya no tengo que ir a la página de Pokédex manualmente e ir a sacar cada uno de estos Pokémones ok pero no nos pidieron uno nos pidieron por ahí ¿cuántos? 150 entonces vamos a empezar a automatizar esta parte para que lo hagamos 150 veces y saquemos las tres cosas que nos interesan nombre peso y altura como la información viene en inglés entonces el peso debe de venir como weight yo ahorita le puse Pokémon 1 para que sea de del volvasor y si quisiera la altura que debería describir height 7 que creo que es no sé si centímetros o que usen ahí se ve que si son centímetros que si está pesadito el amigo entonces ok entonces tenemos aquí en esta variable todos los datos que me interesa pero debemos de guardarlas acá en la tabla o sea imagínense ya supe cómo sacar información pero todavía no la he metido en mi tabla como si fuera un Excel mi variable Pokémon y no solamente lo tengo que hacer una vez lo tengo que hacer ¿cuántas veces? 150 entonces vamos a empezar a editar este segundo bloque para decirle oye necesito que esto lo hagas 150 veces y le vamos a escribir 1 hasta 151 le vamos a escribir dos puntos y para decirle que cada una de estas dos líneas las haga 150 veces le vamos a poner dos espacios o si quieren escribir con tap si se les acomoda más con tabulador lo ponen pero en Python el espacio es muy importante estamos diciendo oye 150 veces hazme esta tarea ve a la Pokéapi y sácame la información de un Pokémon oye pero no tiene que ser únicamente el Pokémon el Pokémon este 1 tiene que ser el 1 luego el 2 luego el 3 luego el 4 como lo hicimos acá entonces como lo vamos a cambiar aquí ok en esta URL vamos a hacer dos cosas lo primero es que vamos a escribir aquí una F antes de las comillas importante vean que se pone azul para que sepan que se escribió bien y después de esto acá vamos a abrir y cerrar unas llaves y vamos a escribir y ¿qué es lo que estamos diciendo en este pedazo de código que acabamos de editar? le estamos diciendo que vaya por el Pokémon y o sea por el Pokémon 1 y a la siguiente vuelta vas por el 2 y a la siguiente vuelta vas por el 3 y así hasta que me traigas todos guárdame los datos pero ahora para continuar tenemos que guardar esta información acá ¿no? en la tabla que nosotros nos estamos imaginando y pues ¿qué vamos a sacar? ¿no? un volvasor y un peso que creo que era no sé 40 y algo y una altura de 7 pero vamos entonces a anotarlo y para eso vamos a escribir una tercera línea vamos a escribirle oye de Pokémon muy parecido al Excel quiero que me guardes lock escriban así punto lock y abran y cierren estos paréntesis cuadrados y escriban una i ¿qué le estamos diciendo ahí? le estamos diciendo oye guárdame en la columna 1 o en la columna 2 en la 3 así como Excel pero imagínense que el lugar que se llame que empezamos desde la columna 1 guárdame la siguiente información que te voy a entregar entonces le vamos a decir aquí un igual para asignarle para decirle oye en esta columna guárdame estos datos y vamos a escribirlos otra vez entre estos paréntesis cuadrados como están acá vean nombre primero después peso y después altura en el mismo orden entonces ¿dónde están esos datos? en la variable data entonces aquí voy a escribir oye data name ¿no? de todos los datos traeme el nombre coma ¿cuál es el siguiente dato? el peso data weight y por último data hate ok con esto que acabamos de escribir le estamos diciendo traeme 150 pokémones traeme solamente estos datos no me guardes todo y guárdamelo en la variable pokemon vamos vamos entonces a escribir nada más acá abajo ya sin los espacios vean que ya no estoy escribiendo acá con espacio nada más pokemon para ver que ya nos trajimos toda la información esto va a tardar un poquito porque va a depender de la velocidad de la computadora en la cual lo corren así que puede tardar un poquito más pero si se tarda demasiado o ven que no avanza le pueden dar stop ok le vamos a dar entonces correr vamos a esperarnos un poquito unos segundos si si tarda un poquito tiene que ir a 150 veces a la página y sacar esa información por nosotros pero ahorita que termine vamos a ver cuál es el resultado mientras tanto voy viendo aquí sus preguntas si tienen alguna luis bueno dice bueno python es un lenguaje bonito qué bueno que te que te está gustando y nos pregunta si se puede transformar de pandas a jason claro que sí pandas permite un montón de formatos lo puede transformar a jason a csv a excel incluso por ejemplo acá donde déjenme ver quién le había comentado por aquí uno de nuestros compañeros que trabaja a cristian con el mucho con el excel si lo pueden guardar la información en excel la que ahorita estamos creando y lo podemos ver vaya creo que ya tardó demasiado vamos a darle chance a ver si un minutito más lock es para indicarle en qué columna es como para indicarle acá en el excel ok vamos a seguir esperando y bueno ha terminado jorge dice tres meses y trabajo pues bueno la idea es que nos vayamos aquí con los conceptos para seguirles dando dando uso ok vean nada más qué es lo que acabamos de sacar no ay a jesús le salió antes que yo incluso tiene mejor internet que yo vean vean qué es lo que acabamos de sacar tenemos los primeros cinco y después nos pone acá unos puntitos porque nos está diciendo aquí la libreta oye son muchos datos no te voy a mostrar todo pero tenemos 150 pokémons los primeros 150 que yo veía en la caricatura ok ya tenemos los datos no tuvimos que ir a la pokédex 150 veces no tuvimos que ir a la página de pokéapi 150 veces no ya todo nos lo hizo python vamos entonces a revisar un poquito los datos para ver qué fue lo que sacamos ok ya terminamos la obtención de datos voy a escribir aquí una celda de texto más abajo para indicar en qué paso estamos y ahora es revisión y limpieza de datos estamos entonces en la parte 2 de lo que dijimos de lo que dijimos que íbamos a hacer hoy estamos ahora acá en limpieza de datos ok ya tenemos la información primero vamos a ver si se ve toda bien y esto lo vamos a hacer escribiendo acá abajo código revisando nuestra información así como acá arriba yo utilicé lock para guardar información que es es una contracción de location en inglés locación o sea en qué columna está de mi de mi tabla vamos a escribir pokemon punto lock abran y cierren paréntesis cuadrados y el número que quieran siempre y cuando no sea mayor a 150 pero vamos a revisar los datos y revisen que existen bien bueno que si haya información por ejemplo el 25 me dice que es pikachu tengo aquí su peso y tengo su altura si yo escribo el 10 pues vamos a ver cuál es ok 50 es un diglet 150 recuerdo que es un Mewtwo quiero ver que tenga toda la información 140 vamos a escribirlo que hay un cabuto y vean acá nos mostró la tablita los primeros 5 datos los últimos 5 y nos dice cuántas filas tenemos como si fueras un excel 150 filas por 3 columnas ok ya tenemos entonces toda esta información vamos entonces por ahí a sacar ahora lo que nos estaban pidiendo o bueno vamos a ver si los tipos de datos que hay me sirven vamos a escribir en otra parte aquí del código otro bloquecito y vamos a escribirle pokemon mon punto info esto que es lo que nos va a traer nos va a decir el nombre de las columnas y si hay alguna columna vacía esto nada más de revisión o sea nosotros acabamos de sacar los datos sabemos que están completos pero si ustedes en algún momento les traen un excel o alguna fuente de datos que no consideren fiable pueden utilizar info para ver si están completos los datos o no y bueno algo aquí que debemos de hacer que debemos de darle limpieza a estos datos es en el tipo es en el tipo de dato aquí me gustaría ahondar un poquito más pero a grandes rasgos cuando dice aquí objeto significa que está guardado como texto el detalle es que el peso y la altura no deberían de ser objeto no deberían de ser como texto son datos numéricos no son no son palabras son son números entonces para hacer esa limpieza vamos a escribir acá otra otra línea y le vamos a decir que por qué tanto el peso como la altura de los Pokémon se conviertan a datos numéricos nosotros sabemos que son números pero a veces cuando se saca la información se convierte en texto o viene como texto entonces le vamos a escribir pd to numéric abrimos y cerramos paréntesis y le escribimos otra vez Pokémon peso y lo mismo para Pokémon altura esto es una pequeña parte de la limpieza que a veces tenemos que hacer porque a veces los datos o no vienen completos o vienen en otro en otro estilo que hay que nosotros cambiar vamos a escribir estas dos líneas y le vamos a dar correr no nos va a mostrar resultado pero si nos corre y no nos dice nada significa que lo hicimos correctamente ok entonces díganme si hasta aquí hay algún detalle con los datos porque ya vamos a empezar a hacer el cálculo que nos pidieron si vamos si vamos bien entonces pues para continuar con lo último por ahí que nos estaban pidiendo ok vamos a imaginarnos bueno vamos a seguir viendo la dispositiva y nos dicen una vez que ya hemos obtenido los datos ya sacamos la información de los Pokémon vamos a calcular el índice de masa corporal utilizando esa fórmula que vemos en pantalla una vez a mí me la sacaron y bueno si me dijeron que ya no hay que comer con tanta manteca pero pues bueno vamos a aplicársela ahora a cada uno de los Pokémones así como luego utilizamos fórmulas en Excel para hacer estos cálculos ok vamos entonces a escribir otro bloquecito acá abajo y le vamos a decir oye necesito una nueva columna que le vamos a llamar IMC y cómo se va a calcular a ver cómo venía acá la fórmula peso sobre altura por altura entonces vamos a escribirla utilizando la notación de Python y de Pandas Pokémon IMC índice de masa corporal una nueva columna y le vamos a decir que es cómo el peso del Pokémon de cada uno entre y aquí tenemos que abrir paréntesis para decirle que haga esta operación primero y que es del Pokémon su altura multiplicada por su altura como nos decían por ahí en la operación y vamos a volver a escribir acá abajo Pokémon para que revisemos que sí está bien hecho ok y vean tenemos ahora una nueva una nueva columna donde ya tenemos ahora sí el índice de masa corporal de estos Pokémon ok peso entre altura por altura vemos que algunos están más grandes otros más pequeños pero los tenemos ahí Mutus está pesado vean comparado con los demás el Dragonite también los dragones son pesados bueno estos no pero ahí tenemos la información ok entonces ya casi resolvemos la pregunta que nos pidieron ¿cuáles son los 10 Pokémon con mayor índice de masa corporal? ¿cuáles son los más pesados? para mandarlos hacer ejercicio entonces tenemos que modificar un poquito esto mi tabla así como lo haríamos en Excel para indicar cuáles son los mayores y nos los ponga de menor a mayor por índice de masa corporal entonces vamos a escribir una nueva una nueva una nueva línea acá abajo de código y le vamos a decir oye de los Pokémon punto y vamos a escribir una función que es sort value ah si discúlpenme si me fui a veces si me voy si me emociono un poco si necesitan que en qué parte desean que que vuelva lo volvamos a revisar o si quieren tiempo para anotar también coméntenmelo y ahorita continuamos ¿no? ¿qué acabamos de hacer? sacamos el índice de masa corporal de los Pokémon con la fórmula que tenemos acá arriba peso sobre altura por altura o altura al cuadrado ¿no? si lo si lo si lo entienden de esa manera así nosotros podemos hacer nuevos cálculos en todos estos datos que tenemos ahora lo único que nos falta para responder a la pregunta que nos están haciendo este lo vamos a utilizar para mostrar por ahí los resultados ¿no? los 10 más con 10 mayor índice de masa corporal entonces para hacer eso tenemos que ordenar los datos y mostrar los 10 que tienen por ahí mayor índice de masa corporal vamos a escribirlo acá en otro bloque ¿ok? me comentan si estamos listos o damos un tiempito más vaya hijo de la gente y no te tengo ahorita una respuesta varios de nuestros workshops si los subimos en la página de Bedu en la en la ¿cómo se dice? bueno no en la página pero en la cuenta de Bedu tú le puedes escribir ahí en YouTube Bedu así como tenemos este tenemos muchos más y probablemente si lo vamos a subir pero luego tardamos por ahí un poquito de tiempo en subirlos ajá sí les vuelvo a poner acá el código ustedes me dicen si más arriba o más abajo si lo ven ahí bien que estamos sacando ok ah sí sí ok es por aquí pregunta bueno sí sí cp es indistinto utilizar comilla doble comilla simple sí es indistinto pueden usar cualquiera yo a veces es que luego tengo un teclado americano y a veces uso más la simple pero pueden utilizar cualquiera sí nuestro canal de YouTube lo puedes buscar así como Bedu a ver déjame ver otra otra pregunta que tenían acá podría mostrar cuándo a peso y altura los procesos numéricos sí aquí está la línea está 55 ok me dicen si le damos un tiempo más ok pues bueno tenemos ahorita ya esta información con el índice de masa corporal que nosotros lo calculamos vamos entonces a ordenar estos datos puede ser de menor a mayor o al revés de mayor a menor para que podamos por ahí sacar esta información entonces vamos a escribirlo aquí abajo y le vamos a decir oye de mi tabla de Pokémon quiero que me ordenes los valores o sea sort y un bajo values como viene por acá vamos a abrir estos paréntesis y le vamos a decir bajo qué columna pues bueno la columna que acabamos de crear porque es la que nos interesa índice de masa corporal ok y después le vamos a indicar si es ascendente o descendente o sea del más bajito al más alto o del más alto al más bajito y nosotros lo indicamos con esta variable que definimos aquí que es ascendiente ascendiente o sea de arriba para abajo pero me pidieron los más pesados entonces tiene que ser esto falso o sea no los quiero descendiente tráeme del más alto al más bajo igualito que en excel ok le voy a dar correr y vamos a ver qué resultado me da pero ahorita le vamos a agregar algo más ok si me traen vean la tabla ahora con los pokémones más pesados es uno de piedra 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 un chango piedra y si se suenan a que son los más pesados vean su índice de masa corporal está súper alto comparado con los otros pero nos pidieron 10 elementos ¿cómo puedo yo decirle a a python que me muestre 10 si tengo en la lista acá 150 y ya vemos que me los que me que no me muestra la tabla completa si la considera muy grande entonces le vamos a poner punto head y vamos a escribir un 10 ¿qué le estamos diciendo aquí? le estamos diciendo oye solamente traeme los primeros 10 valores no me muestres toda la tabla solamente los primeros 10 valores y vean ahora sí los tenemos aquí ¿cuáles son los pokémones más pesados? son estos bueno por aquí Brian nos comentaba que faltaba Snorlax y lo vemos que está aquí ¿no? si está pesado es el más pesado de hecho de ellos pero como no está tan alto como está muy alto su masa corporal pues se se balanza o sea ¿no? no sale tan alta como el golem que mide menos pero está más chonchito ¿no? está más pesado y así tenemos aquí los 10 pokémones que nos pidieron y con esto hemos hecho el análisis que nos pidieron sacamos los 10 pokémones más con mayor índice de masa corporal a estos los van a mandar llamar para ponerlos a hacer ejercicio porque están muy pesados mucho índice de masa corporal uno que me sorprendió aquí bueno para los que han visto pokémonos no lo han jugado es el Eevee que había salido pesado si era una cosita así ¿no? una ardillita ahí bien chiquitita pero si está pesada la ardilla bueno era como un perrito ¿no? los demás pues como que sí sí lo esperaría bueno también la foca ¿no? está raro que pese tanto el seal pero pues así así lo definieron los los que hicieron los pokémon ok pues bueno este ha sido el el este el ejercicio del día de hoy vean todo lo que hemos hecho o sea como empezamos sin nada sacamos 150 pokémones los guardamos en una tabla sacamos aplicamos fórmulas limpiamos los datos aplicamos una fórmula ordenamos los datos y mostramos resultados entonces antes de bueno ya tenemos los resultados pero sí bueno escuché por ahí alguien no sé si va a ver si hubo alguna si alguna duda ya nada más vamos a guardar ahorita estos datos cómo me los puedo llevar a algún otro lado y también cómo los podríamos graficar bueno si preguntan también si va a ver alguna sesión posterior bueno no una continuación tal cual de esta pero siempre estamos por aquí haciendo estos talleres estos workshops entonces te recomiendo que sigas nuestras redes a ver si ahorita te las las vamos a compartir al final para que veas también cuáles otros nosotros vamos a seguir trayendo ok bueno si me ubico en la fórmula ya nada más ahorita les voy a mostrar cómo podemos guardar esta información en Excel esta librería de pandas que estamos utilizando a mí se me hace muy bonita porque le puedes pasar la información de donde a ti se te ocurra y la va a leer entonces vamos a guardarla ahorita en un Excel para que la podamos descargar y revisar en nuestras computadoras ok voy a dejar aquí ahorita la pantalla no me quiero mover para que puedan copiar la fórmula quienes van en esta parte pero la línea que voy a escribir aquí si la quieren si quieren guardar la información en Excel la tienen que escribir este abajo creando un nuevo bloquecito y solamente tenemos que escribir así miren punto tu yo en bajo Excel y un nombre de archivo que ustedes le quieran dar por ejemplo pokemon punto xls ¿no? esta es la extensión de los archivos de Excel le voy a dar correr y bueno se me va a hacer raro ¿no? oye ¿dónde se fue la tabla? porque ya desapareció ya no me lo está mostrando le voy a dar acá en esta carpeta de archivos y vean aquí me dice que tengo un archivo para descargar llamado pokemon ¿eh? si ustedes lo quieren descargar miren nada más le van a dar aquí en los tres puntitos le vamos a dar descargar y ustedes tienen aquí bueno va a tardar un poquito esperen mi computadora es lenta ya nada más a lo que llegamos tenemos aquí nuestro Excel ¿no? y así con una sola línea sacamos un Excel y este incluso podríamos luego revisar si imagínense si lo tuviéramos que hacer en algún trabajo podríamos mandarlo por correo podríamos mostrárselo por ahí ¿no? mostrar los resultados si utilizamos todavía mucho Excel en alguna en la empresa en la que estemos nosotros podemos mostrar aquí los resultados fácilmente con Pandas ahorita entonces ¿qué hicimos? sacamos de un API lo manejamos con Python y lo guardamos en Excel o sea se guarda acá bueno acá pregunta Jesús ¿dónde se guarda? sale acá en esta en este iconito de la carpeta y aquí le vamos a poder dar descargar se va a descargar donde normalmente tú bajas archivos en tu computadora en la carpeta descargas normalmente o le puedes dar abrir ¿no? bueno yo por el navegador que uso me da la opción de abrir y ok vamos entonces ya nada más por último a graficar esta información ¿les parece? sí pero vamos a mostrar luego esta esta sesión en YouTube al final les vamos a compartir las redes para que ahí nos sigan y les avise cuando ya esté este video listo y también ahorita les voy a compartir todo este código en una liga que ustedes van a poder guardar y la van a poder revisar con más calma ok lo voy a quitar de aquí este tu Excel para que no nos confundamos cómo iban los pasos y hasta abajo le voy a poner algo de texto solamente le digo guardar y graficar información así como lo estoy poniendo acá ya voy a escribir ahora sí el código Pokémon tú Excel o sea guárdamelo en Excel con la variable Pokémon XLS con ese nombre ¿no? y me va a aparecer acá una vez que yo le dé correr y ya lo puedo aquí descargar ok última parte ya para irnos a la sección de preguntas y empezar con el cierre vamos a graficar esta información ok tenemos aquí peso y tenemos aquí altura estas son dos líneas no hemos hablado de esta librería pero nada más para que vean también con qué facilidad podemos sacar por aquí gráficas ok y le vamos a decir acá en esta última línea import Seaborn es un nombre medio raro pero es una librería para graficar muy utilizada en análisis de datos y le vamos a decir a Seaborn que queremos una gráfica de puntos que se le llama Scatter Plot y bueno cuando nosotros graficamos luego tenemos un eje en X y tenemos un eje en Y si ustedes recuerdan por ahí luego ¿no? que tenemos esas clases de graficación y decíamos ay ¿para qué me va a servir esto? o luego también lo hacemos en Excel ¿verdad? también tenemos ahí muchas gráficas vamos entonces nada más para revisarlo ¿cómo lo podríamos hacer? y le decimos oye en X quiero el peso de los pokémones coma y en Y quiero que me le asignes a esa gráfica la altura o ¿cómo le habíamos llamado? sí la altura de los pokémones altura le vamos a dar correr y vean tenemos aquí una gráfica con todos los pokémones ¿no? vemos que algunos están súper pesados que están acá unos que están súper altos acá estos puntitos y acá tenemos la mayoría ¿no? no son ni tan pesados ni tan ni tan altos y vean ya tenemos aquí una gráfica que podríamos presentar esta esta la podríamos guardar dándole clic derecho y abrir en una imagen en una nueva pestaña o a veces viene diferente en su navegador o le pueden dar aquí en guardar imagen como y ya tienen algo para presentar bueno ahorita estamos con pokémones ¿no? pero si ustedes tienen algunos datos ahí interesantes ¿no? algo que ustedes quieran por ahí descubrir lo pueden utilizar para guardar esta información ok Luis por aquí pregunta si en una API con Flask puedo usarlo para exportar Excel o PDF con Pandas sí sí lo puedes utilizar tienes razón normalmente en una API todo se envía como JSON pero tú también puedes enviar archivos que luego se no recuerdo bien cómo viene la documentación pero viene luego así como files y tú le puedes tanto subir como un archivo en Excel como mandarle a descargar un archivo en Excel con Pandas te recomendaría que buscando en la documentación o donde tú algún tutorial que esté siguiendo que busques cómo subir y bajar archivos con Flask y ya después lo integras con Pandas ok a Sebastián le dice que le saltó un error desde que pone como numérico el peso y la altura si quieres mostrarme Sebastián la última línea del peso o sea del error que te salga por ejemplo esta para ver cuál podría ser la razón ok Sergio me preguntan da los cursos de creación de REST APIs sí bueno estoy no doy bueno no siempre me toca dar algunos grupos pero sí doy tanto los de desarrollo web que yo doy la parte de Python donde hacemos una API como la de la de análisis de datos ok la damos aquí en en Bedu si ustedes quieren conocer hay más de nuestra de nuestros cursos si les ha parecido esto interesante si quieren por ahí conocerlos todos los que tenemos ya para llevarlos a un nivel profesional y buscar por aquí algún algún empleo aquí los tenemos en la página de bedu.org y recuerden algo que sí les quiero comentar y sobre toda esta área de la tecnología la verdad yo estoy súper agradecido de que en algún momento pude haber conocido la tecnología y que después me pude dedicar profesionalmente algo que tiene muy bonito todo el rubro de la tecnología es de que y se los no va a sonar que no pero quizás suene un poquito sorprendente pero a veces el grado de estudios académicos que nosotros tengamos aquí en en tecnología viene siendo lo último que nos piden sí suena raro pero lo que más este importa aquí en tecnología es que podamos demostrar que sabemos hacer las cosas yo les digo estudié una carrera que se llama ingeniería mecatrónica ya no estoy viendo casi nada de eso que en algún momento estudié y en las entrevistas que he tenido luego de trabajo era así como que oye ¿qué estudiaste? ah qué chido pero órale no importa no importa más y el tiempo que sí estuve trabajando de ingeniero pues era así de que no haber tu título tu cédula profesional ¿no? este qué promedio tuviste y todas esas cosas que luego piden habitualmente en los en los trabajos y también algo muy bueno de todo esto del área de la tecnología es que se nutre mucho de la diversidad es de que no solo sin importar ustedes el background en el que vengan o sea que han estudiado que han trabajado ustedes pueden aportar también desde su punto de vista desde su experiencia a lo que es el uso de la programación ¿no? y aunque no se dediquen a esto nada más digámoslo así a lo único si ustedes integran un poquito de programación en alguno de sus de sus trabajos o para ir aprendiendo créanme que les va a cambiar mucho la manera de de pensar y de resolver problemas ok sí pero este bueno no sé si ya ahorita se los vamos a a compartir aquí el canal es 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 vedu pero aquí en la página o incluso déjenme les muestro otra vez mis datos de contacto si ustedes quieren seguir por aquí en contacto conmigo quieren quieren conocer más acerca de cómo pueden utilizar python esto sin sin ningún compromiso aquí está mi aquí está mi correo y este aquí se los se los anoto si quieren por ahí les digo contactarme no hay no hay ningún compromiso este todo todo aquí muy amigable vemos platicamos acerca de si se les ha ocurrido hacer algo con python o si quieren saber si es lo adecuado para ustedes aprender aprender python o aprender alguna otra cosa de tecnología ok bueno veo por acá que comentaba sebastián que híjole no le está saliendo ok el error que te sale sebastián es porque dice que no encuentra la columna pero se me hace un poco raro no sé si la definiste del mismo de la misma manera acá que yo y acá en esta línea si puedes revisar bueno especialmente la de acá arriba si no de todas maneras ahorita ya les voy a compartir este código para que ustedes puedan puedan revisarlo ok algunas otras preguntas estamos ahorita en el periodo ya saben lo que quieren preguntar no solamente del ejercicio sino quizás no de python en general o o de tecnología aprovechemos estos estos minutitos ok se lo voy a copiar para que cualquier persona pueda leerlo y este código que les voy a pasar nada más lo copian guárdenlo por ahí en en algún lugar y vamos a poder ver todo lo que hicimos hoy ¿no? 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 Gracias.